Ay, el menú es enorme. Si el menú es grande, el restaurante es muy fino, todos saben eso. De hecho, te dan dos tenedores. Te dan uno extra en caso de que el tuyo se caiga de la mesa. No, claro que para eso no fue diseñado. ¿Claro que sí? Claro que no. Observa, ¿listas? Basta. Peter, alto. ¡Oh, no sé qué está pasando! ¡Peter! Para eso es el repuesto. Esta es mi primera cita. No, he sido novia de alguien. Espero ser buena. Gracias. 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 Gracias.